Rito, niño, niño, Jesús, mi Dios, Dios te ha costurado en tu cuerpo, el alma me roba, el alma me roba, de rojo y amor. Niño, niño, nadie dime el rito, niño, niño, Jesús, mi Dios, niño, niño, antes de ti me rito, niño, niño, Jesús, mi Dios, niño, niño, antes de ti me rito, niño, niño, Jesús, mi Dios, a ti no te pido, que el alma me roba, de rojo y amor, de rojo y amor. Niño, niño, antes de ti me rito, niño, niño, Jesús, mi Dios, niño, niño, antes de ti me rito, niño, niño, antes de ti me rito, que el alma me roba, de rojo y amor, de rojo y amor.